¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan? Estamos en vivo por TikTok, por Facebook, por YouTube, por LinkedIn y por Instagram. ¡Hola! Hay un montón de gente saludándome. ¡Qué lindo! A ver, quiero ver Pau. Juan Sotelo fue de los primeros que se conectó. Alejo Nimo. ¡Hola! Mi Lady Thompson. A ver en TikTok a quiénes tenemos. A Yorea8, Sandra Gutiérrez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola, Tocaya! Condemaría, Tocaya Bella, ¿cómo estás? Y en Facebook y en Instagram vamos a ver quién se va, perdón, y en Facebook y en YouTube quién se va reportando. Bueno, este es mi último live anunciado del año, ¿verdad? Estoy muy contenta porque llevo trabajándolo. Déjenme abrir aquí mi nota. Yo siempre, cuando empieza el final del año es una época como de reflexión tan bonita y siempre digo, ¿qué información les puedo dar para equiparlos? Porque, a ver, uno puede empezar hoy, puede empezar el lunes. No tiene que ser primero de enero para empezar. Pero es una época en que todos nos replanteamos, ¿verdad? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Y entonces yo empiezo a pensar qué información les puedo dar para terminar el año y garantizarme. Primero que lo terminen bien, porque pilas. Hay gente que se gasta hasta los dientes en diciembre y ya empiezan el partido con los pies hinchados. Entonces, imagina llegar a el partido de fútbol y usted llegar con los zapatos que no son, ¿verdad? Entonces, mucha gente comete errores en diciembre por su mentalidad de escasez. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza el año con los pies hinchados. Ustedes no, porque ustedes están aquí. Estoy feliz de verlos. Estoy feliz de escucharlos. Ustedes saben que siempre que yo hago un live, al final les cuento de algún curso nuevo, una promoción nueva. O sea, que al final les voy a hablar de nuestra promoción de Navidad 3x1. Si los que son desesperados pueden ir poniendo la palabra Navidad en Instagram o Facebook y pueden ver el pack, pero eso lo vamos a ver al final. Ahorita yo quiero hablarles de tres pasos para tener un 2024 abundante, espectacular. Pues, pucha, cuando uno termina el año y uno dice, bien, campeona, la sacaste del estadio, ¿sí? Y eso tiene que ver con muchas áreas, ¿verdad? No es solamente el dinero. Lo que pasa es que la super meta financiera, los que han estudiado conmigo saben que yo les digo, ¿cuál es tu super meta financiera del año? Porque esa afecta casi todo lo que es importante. Si tu meta es comprar una casa, pues se va a ver afectada por la super meta financiera o mandar a tu hijo a estudiar a algún lugar o pagarle una cirugía a tu mamá, ¿verdad? Entonces, los que ya tengan la meta 2024, Clarita, escríbanme. La quiero ver sus metas 2024. Meta, no propósitos. Hola, desde Ecuador, María Belén, Angélica Ojeda, Salud Física al Éxito Fusion. Ya estás poniendo Navidad. En YouTube no funciona el bot. Si están en YouTube, hablen con alguien de mi equipo. Más uno, siete, ocho, seis, cinco, tres, ocho, dieciocho, siete, dos, ¿ok? O entran a pasosaléxito.com, plenganavidad. Quiero ver sus metas. A ver, ¿quién me va poniendo sus metas de Navidad? Aquí ya me está. Dos mil pesos colombianos. Hola, desde Italia, una casa nueva. ¿Cuál es la diferencia entre meta y desafío? Enorme la diferencia. Ahorita, si quieres, después de que yo termine de darles los tres pasos, les contesto preguntas, ¿les parece? Y nos quedamos un ratico más. Además, hoy a los que, bueno, les voy a tener un regalo durante el live, pero no se los quiero adelantar. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de ustedes pónganme yo? Se han puesto una resolución de año nuevo y no la han logrado. Pónganme yo. Si alguna vez al final del año has dicho, esta es mi resolución del año y no la han logrado. Pónganme yo. Para no sentirme tan sola, porque a mí me pasaba mucho eso antes de que yo entendiera cómo se programaba la mente, cómo se trazaban metas. Entonces, a ver, a ver, yo, yo, claro, ya empiezan a aparecer. Exacto. Muy bien. Eso es importante. Porque en esta Navidad tú vas a decidir, vas a derrochar o vas a invertir. Y no estamos hablando solo de dinero. Es toda una actitud mental diferente. ¿Ok? Por eso aquí les voy a dar los tres pasos, papel y lápiz, mi gente. Nos vamos a divertir, nos vamos a reír, pero son tres pasos. El primero, invierte en tu activo más grande. ¿Cuál es tu activo más grande? Hay gente que me dice, mi casa es mi activo más grande. Mi negocio es mi activo más grande. No, porque si tú tuvieras muerte cerebral, o sea, tu activo más grande es tu mente. ¿Quién te consiguió la casa? ¿Quién te consiguió la moto? ¿Quién te consiguió el carro? Tu mente. ¿Ok? ¿Quién te consiguió la pareja a tus sueños? Tu mente. ¿Ok? La segunda, obtén absoluta claridad. Yo quiero que tú entres al 2024 como un misil dirigido. Este sabe para dónde va, esta sabe para dónde va y nada la detiene. La mayoría de la gente no sabe para dónde va. Y el que no tiene metas claras no haga nada, ya llegó, de ahí no pasa, como les digo yo, y cualquier camino le sirve. La mente. Muy bien, muy bien, Tani. Ok. Y tercero, vamos a reprogramar la mente, nuestra mente, para la abundancia. Yo no sé por qué, esto está chiquito, déjenme ver ya. Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar con invertir en tu activo más grande. ¿Ok? Lo primero que yo hago en diciembre, lo primero que yo hago en diciembre con mi esposo es invertir en las mentorías que vamos a tomar en el siguiente año. Ya lo hicimos este año. Es donde primero va mi dinero. Ok. Dos razones. Una, para los que tienen negocio es una gran deducción de impuestos. Lo que ya tú gastes después del 31 de diciembre no es deducible de impuestos. Y segundo, porque antes de comprar regalos, al final, ¿verdad? Es mi mente la que me da el poder de comprar regalos, de ayudar a mi familia, de hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, mi primera inversión en diciembre es en mi mente y la de mi esposo también. Ok. Vamos a hablar de la regla 80-20. Me imagino que muchos de ustedes han oído la regla de Pareto del 80-20. Por ejemplo, el 20% de tus clientes te dan el 80% de tus ingresos. El 20% de tus acciones te dan el 80% de tus resultados. El 80% es tu mundo interior. Es tu mente. Es como piensas. Es como te hablas. Es lo que crees que eres capaz y que no eres capaz. Y el 20%, cuidadito, yo diría menos. Wim Hof dice que es el 5%. Es lo exterior. Es las acciones que tomas, ¿verdad? Entonces, si esta Navidad, suponte que tú tienes una gallina de huevos de oro. ¡Wow! ¿Verdad? Y esa gallina te da huevos de oro para comprar, para vivir, para compartir. Y de repente, esta Navidad, alguien te dice, ay, hagamos una cena navideña el 24 de diciembre. Y tú dices, claro, yo pongo la gallina. ¿Y llevarías tú la gallina de los huevos de oro para la cena navideña? Por supuesto que no. Tú no vas a matar a la gallina de los huevos de oro. Bueno, la mayoría de la gente en Navidad mata la mente. ¿Saben por qué? Porque apuestan a la fiesta, al guaro, a los regalos, a las deudas, y no le apuestan a su mente. Y cuando empieza el año, es que vienen los útiles escolares. Es que, es que la esquizofrenia, y nunca hay para esto. Hasta que yo empecé a invertir en mi mente, mi vida, mis relaciones, mis finanzas, empezaron a cambiar. ¿Ok? Entonces, no, este diciembre, no hagas lo que hace mucha gente, que es matar la gallina de los huevos de oro. No. Invierte primero en tu mente. ¿Sí? Y con lo que te queda. Además, yo digo, los mejores regalos de Navidad son los abrazos, las tarjetas hechas a mano, las experiencias. ¿Sí o no? Vamos a caminar al parque, te voy a llevar a, no sé. Pero yo creo que lo material pasa a un segundo plano. ¿Ok? Entonces, mucha gente se gasta quedar sin un peso y no meten nada en su mente. Y por eso cada año se parece a la anterior. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes, pensemos y verá, el 80-20 otra vez, el mundo interior y el exterior. Si fuera el mundo interior, ¿cuántos de ustedes conocen gente que trabaja durísimo y no tiene éxito? Ni en sus relaciones, ni en sus finanzas. Pónganme yo. Yo trabajaba durísimo, lavaba carros con mi esposo, teníamos un pequeño lavadero de carros y lavábamos carros al sol en Miami. O sea, ¿qué más duro que eso? Y no teníamos éxito. Sí, sí queda grabado. Ok, déjenme ver. Yo, 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 por acá en YouTube, yo nunca me he trazado una meta. Aquí la vamos a atrasar. Tranquila, mi Ale, para eso estamos acá. Lastimosamente yo. Pero qué, pero qué bien que estamos acá. Sí, no, no nos demos látigo tampoco, porque estamos acá. Y eso es lo importante. Y uno tiene que aprender. Ay, Dios, es que tenemos que hablarnos. Si tu mejor amigo o amiga te hablara como tú te hablas, todavía serían amigos. No. Tú tienes que hablarte súper bien. Entonces digan, ay, yo nunca, yo bruta, yo nunca he invertido en mí, no me he trazado una meta. No. Bien, dite, bien campeona por estar en este live. Bien campeón por estar en este live. Vamos a hacer las cosas diferentes. Porque para obtener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, esta Navidad, que has hecho todas las Navidades, vas a obtener más de lo mismo. Pero no, estamos haciendo algo diferente. Y estamos acá, mire, si trabajar duro fuera la clave, yo creo que la mayoría de la gente que yo conozco sería millonaria, tendría relaciones sanas, tendría salud. Yo conozco gente que trabaja durísimo hasta dos y tres trabajos y no tienen éxito, porque no es afuera. Afuera es el 20%. El 80%, el que da las órdenes, el piloto. Sí, el mayor activo, todo está aquí. La ingeniería que nos pusieron entre las dos orejas. Entonces tienen el 80-20 al revés. 80% trabajo, 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 ¿verdad? Gasto, gasto, gasto. Y el 20%, yo digo que es menos. Yo estoy de acuerdo también un poco con Wim Hof. Cuidado, es el 90% la mente, ¿sí? Entonces hoy vamos a invertir esa moneda. Tú de ahora en adelante vas a decir, el 80% es mi trabajo interior. Aprender que la persona con la que yo más hablo es conmigo mismo. Aprender a manejar mi mente, ¿sí? A creer en mí, a visualizar, a aprender la manera en que, a darle dirección, porque la mente es un mecanismo teledirigido. Cuando tú no tienes dirección, la mente le tiene que pegar a una imagen. Eso es un mecanismo teledirigido. Entonces, como tú no le estás dando una imagen de una meta, ella le pega a la imagen que ya conoce. Y por eso tu vida es igual. Todos los años, cada año se parece al anterior, ya no más. La vas a aprender a dirigir. La vas a aprender a reprogramar. Vas a aprender a hablarte contigo mismo, ¿OK? Y le vas a dar conocimiento, porque el conocimiento acorta el camino. ¿A cuánto les gustaría acelerar sus resultados, ¿verdad? Miren, les doy un ejemplo sencillo de lo que es tener conocimiento. Yo ya llevo años estudiando el juego del dinero y tengo asesores y mentores. Pero, por ejemplo, miren esta bobada, pero para que vean la diferencia. Como yo tengo asesores y estudio el juego del dinero, yo sé que en Estados Unidos hay una ley que si tú tienes un negocio y compras un carro que pesa más de 6,000 libras, hasta el año pasado tú podías deducir el 100% del carro. Este año es el 80%, aunque tú solo hayas dado de prima 5,000 dólares. Digamos que el carro vale 80,000, 50,000. Vamos a redondear. El carro vale 50,000. Yo voy a una concesionaria y pongo 5,000 de cuota inicial. Pero el carro vale 50, yo deduzco el 80% de esos 50,000 dólares. Como si yo hubiera gastado, ¿cuánto será el 80? Si fueran 100,000, serían 80,000 dólares. Poniendo 5,000, 10,000 dólares de cuota inicial, deduje 80,000 de impuestos. Eso es lo que hace la información. Yo hablo con un montón de gente de negocios que no saben eso. Yo los veo en carros chiquitos y yo les digo, ¿y si tú tienes un negocio, por qué no andas en un carro de 6,000 libras? Entonces, normalmente esta persona trabajó más duro, la que no sabe esto. Pasó menos tiempo con la familia. Obvio, ganó más, pero como pagó más impuestos, entonces al final terminó ganando menos. Ven el poder de la información, ¿ok? Esa persona trabajó más duro y ganó menos que la que tiene la información. Entonces, es tener la información correcta y la programación correcta en la mente, ¿ok? Hay un 3% de la humanidad que tiene como el 97% de la riqueza. Y esas personas tienen algo en común, yo les puedo decir. Y lean, si quieren, piense, hágase rico de Napoleón Gil. Esto es lo que, aquí vamos a poner la primera meta del 2024. Hay 2 maneras, ¿verdad? De conseguir información y lograr las cosas. ¿Rápido o lento? ¿Cuál prefieres? Piensa ahí, yo quiero las cosas rápido o yo quiero las cosas lento. Yo quiero ver resultados rápido, yo quiero lograr en un año lo que a otro les toma 10 años, o yo quiero ir al suave. Los amo, yo los conozco, yo los conozco. Yo sé que aquí todos son de alto desempeño. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lento es cuando tú tratas de aprender todo solo. Y rápido es cuando tienes un mentor que ya lo ha hecho, te va a decir los atajos, te va a decir, no te metas por ahí, que ahí hay ladrones y te van a asaltar. A mí hace 10 años me asaltaron. Asegúrate de llevar agua porque en este camino no hay agua. Va a haber un atajo a la derecha. Y esa persona en un año te tiene donde te hubiera tomado 10 años llegar solo. Por ejemplo, yo en 4 horas aprendí a caminar sobre fuego. En 2 horas aprendí a dominar mi mente en el hielo. Con Brian Tracy de la mano, en 18 meses, con su programa de metas, que es el que tenemos nosotros en Metas, Claridad y Dirección, logré ganar en un año lo que ganaba en un mes y lo logré en 18 meses. Pero si yo no he tenido un mentor que me enseña cuál es la manera correcta de trazarse metas y de programarlas en mi mente, pues no lo hubiera logrado. Entonces, primera meta que quiero que apuntes. Apunta un mentor que vas a tener en el 2024. Y miren, los mentores no necesariamente tienen que ser en personas. Pueden ser en libros, puede ser en TikTok, en Instagram, pueden ser sus cursos o pueden ser en persona. Pero nos vamos a trazar la primera meta. Acuérdate, un mentor tiene que tener los resultados que tú quieres. No una persona que no, a ver, el tío más quebrado es el que le quiere decir a uno cómo manejar el dinero, ¿verdad? Entonces, esa es la primera meta 2024. Voy a ser mentoreado o mentoreada por tal persona, ¿ok? Listo. Porque los mentores son la aceleradora del éxito, ¿ok? Ellos lo han hecho una y mil veces y te pueden mostrar el camino mucho más rápido, ¿sí? Yo siempre digo, en broma, pero que no es broma. A ver, si a un ser querido mío lo van a operar del corazón, yo no voy a ir a estudiar cardiología. Tú vas donde un cardiólogo que lo ha hecho 30 años, ¿verdad? Y que en 4 horas puede hacer esa cirugía, ¿sí? Entonces, hay que apoyarse también en el conocimiento de otros. El apalancamiento no es solo en dinero. Te dicen mucho, gana dinero con dinero de otros. Pero te han dicho, gana dinero con el conocimiento de otros. Eso es muy importante, ¿ok? Bueno, lo que logré con Brian me lleva al punto 2. Entonces, ¿cuál es el primer punto para resumirlo? Porque son 3, acuérdense. El primer punto es, tienes que empezar a invertir en tu activo más grande. Es tu mente. Es estudiando, es obteniendo el conocimiento, es reprogramándola. Porque tu mente tiene estándares de lo que permites y lo que no permites, de lo que toleras y no toleras. Hay lugares, hay barrios donde tú no tolerarías vivir y te saldrías de ahí rápido. Así te tocará conseguir 3 trabajos, ¿sí? Hay una talla de peso que tú no toleras. ¿Ya me entiendes? Y ahí es cuando tú te activas. Entonces, cuando tú cambias ese nivel de tolerancia en programación mental, tus resultados empiezan a cambiar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es? Entonces, primer punto, 80-20. El 80% de tu esfuerzo es en la mente, en el conocimiento, en reprogramarla, en tener mentores. En vez de estar trabajando, 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 como digo yo, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo una escalera. Y al final te das cuenta que estabas subiendo la escalera equivocada, en el edificio equivocado. Que tenías la escalera recostada en el edificio equivocado. Eso es lo que le pasa a toda la gente que trabaja duro y no ve resultados. ¿Sí? Que no están invirtiendo en el activo, en el que te da los resultados, que es la mente. A nosotros nos pusieron una máquina, a todos, maravillosa entre las dos orejas. Y no invertimos tiempo en educarla y en programarla. Entonces, ¿cuál es la dos? Listo, Margarita, ya estoy clara. 80-20, mi mente, mi mente, conocimiento, ¿verdad? Y programación mental. ¿Y cómo me hablo? En vez de decir, ay, ¿yo por qué soy tan bruta? No, ¿qué necesito aprender para que se vuelva fácil, verdad? Empiezas a cambiar tus preguntas, la manera en que te hablas. Y la manera más rápida de lograrlo es con mentores. Segundo, la claridad. Apunten esto. Esto es grande, grande, grande. La doctora Karen A. Horny en Nueva York hizo un estudio de personas que se trazaban metas y lo siguieron por cinco años. ¿Y saben qué? Esto es impactante. Esto yo no sé por qué no lo enseñan en la escuela. Las personas que se trazaban metas lograban el 95% de lo que se proponían, wow. O sea, una tasa de éxito del 95% para los trazadores de metas. Importantísimo. Brian Tracy, mi mentor, dice, el éxito son metas. Todo lo demás es comentario, ¿OK? Porque no es chiripa, no es chiripa. Como digo yo, Mark, si me entienden la palabra chiripa, no sé si es muy colombiana, no es suerte, ¿OK? Que Mark Zuckerberg no se levantó un día y dice, ah, qué chiripa, ahí está Facebook, ahí está Meta, ¿verdad? O Carlos Slim no se levantó un día y dijo, eh, qué chiripa, ahí está claro. No, ¿verdad? Esos son metas. Walt Disney soñó, vio, escribió, se puso la meta de sus partes, de sus dibujos animados, ¿sí? Es bien importante. Lean historia tras historia. Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, John Maxwell, Brian Tracy, Frida Kahlo. O sea, toda esta gente tienen algo en común. Sabían claramente para dónde iban y cómo programarlo en su mente. Elon Musk también, ¿OK? Entonces, dependiendo de tus metas, el 2024 será un año más, otro año más o menos con las mismas deudas, más o menos con los mismos problemas de salud, más o menos con el mismo estrés. O va a ser el año que la sacas del estadio porque entras al juego con claridad. Ya no eres un globo a la deriva que va para allá, para donde lo lleven, sino un misil dirigido. Y cuando, me voy a salir aquí del tema un momentico, conversando con ustedes, estaba viendo a la ex de Elon Musk dar una conferencia y decía que una de las cosas que a ella le llamaba la atención cuando Elon apenas estaba, Elon Musk, ¿verdad? El dueño de Tesla, uno de los hombres más ricos del mundo, que cuando él estaba apenas como desarrollándose como empresario, decía mucho que no, no. Lo invitaban aquí, no. ¿Por qué? Porque tenía claridad. Tú dices, esta es mi meta. Todo lo que no me acerca a mi meta, le voy a decir no. Cuando tú no sabes cuál es tu meta y qué es lo que te acerca a tu meta, cualquier camino te sirve, cualquier fiesta te sirve, cualquier reunión te sirve. Entonces, no sabes manejar el tiempo tampoco. ¿OK? ¿OK, mi gente linda? Entonces, OK. Pongan aquí mi año, si el 2024 va a ser tu año, para que hagamos ya una afirmación. 20-24, mi año. 20-24, mi año. Y todo empieza con una decisión. Tú vas a ver cómo empiezan a aparecer las maneras de tomar decisiones diferentes, de tener una educación. Pero lo primero es una decisión. 20-24 es mi año. Ya no más seguir en lo mismo, ya no más seguir patinando. Voy a enfocarme para adentro. Es mi mundo interior. ¿Cambié de cámara aquí? No, estoy bien. ¡Guau! Me encanta. Me encanta verlos a todos tan determinados. Y cuando celebremos juntos todos esos logros. Qué bonito, porque ¿saben qué? Estaba leyendo que las probabilidades de que exista una persona igual a ti es 50 mil millones, o sea, 50 billones a uno. O sea, es imposible. Es imposible. Tú eres un milagro. Y lo que tú viniste a hacer a este mundo, nadie más lo puede hacer. Y no vinimos a jugar en chiquito, porque cuando tú juegas en grande, tú inspiras a otros, tú elevas a otros, tú puedes ayudar a otros, ¿verdad? En vez de ser una carga o una persona, en verdad, que lo que trae a la mesa es problemas, tú eres una persona que eres luz, que juega en grande, que cree en ella misma, cree en ti. Porque ni ha existido, ni existirá, ni existe una persona igual a ti. Y yo creo que el mayor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos en esta Navidad es creer en nosotros. Yo no creía en mí, chicos. Yo no sé decir en la Navidad que ando toda llorona, pero yo me daba mucho palo. Yo me daba mucho palo. Yo cometía un error qué bruta. Esto seguro no me va hasta que aprendí a hablar conmigo bonito, a entender que yo soy un milagro. Entonces, hay gente que me dice, Margarita, pero eso no es arrogancia. No. Te voy a explicar la diferencia, porque quiero que se den este regalo. Arrogante es cuando yo creo que yo soy maravillosa, única, capaz, espectacular, pero creo que todos los demás son cucarachas. Pues claro que eso es arrogancia. Pero nuestro estado natural es, somos maravillosos, somos un milagro, somos un diamante. Y tú lo puedes decir. Lo que pasa es que tú también ves el mismo potencial en los demás seres humanos. ¿Sí? El otro día leí un poema bien bonito que decía que una rosa brilla y es lo más linda que puede ser. No se está fijando si la del lado tiene más espinas o menos. No. Ella crece a lo más bonita que puede ser, ¿verdad? Y a eso, ese regalo vamos a darnos de Navidad. Listo. Y me salí ahí del tema un momentito, pero todos los que escribieron, este es mi año, quiero que digan claramente, yo puedo. Si Margarita pudo, que era miedosa, nerviosa, brava, insegura, yo me mordía las uñas, yo me daba palo, tuve depresión, ataques de pánico. Si yo pude y sigo pudiendo porque nadie ha terminado su camino, ¿verdad? Pero pude salir de ahí. Tú también puedes y mi esposo, que sufrió abuso emocional, que consumió drogas en su adolescencia, que, ¿verdad? Que tenía también tantas inseguridades, pudo dejar todas esas adicciones, pudo cambiar su vida, pudimos hacer una familia, podemos ayudar. Tú también puedes. Todos podemos, ¿OK? Todos tenemos la misma ingeniería entre las 2 orejas. Entonces, el regalo que yo quiero que te des esta Navidad es que te pongas la mano en el corazón y digas, yo puedo. Y este es mi año. Yo puedo. Este es mi año. ¿OK? Muy bien. Entonces, veamos el tema de las metas. Si yo te digo, ¿cuántos de ustedes tienen la meta de irse a tomar una foto con un búfalo en los Rocky Mountains en los próximos 6 meses, probablemente ninguno va a levantar la mano? Entonces, las probabilidades de que vayamos ahí son nulas. O, como digo yo, a veces, bromeando, ¿cuántos de ustedes tienen la meta de ir a Azerbaiyán? Porque la mayoría no sabe. Bueno, yo ya tuve que googlear dónde quedaba Azerbaiyán. Entonces, probablemente no vamos a llegar. Porque la meta no le, la mente no le puede pegar a una meta que no ve, que no existe. Pero si una persona me dice, Margarita, mi sueño en el 2024 es ir a los Rocky Mountains y tomarme una foto lo más cerca posible de un búfalo, ¿verdad? Y yo estoy ahorrando 100 dólares al mes y ya hablé con una agencia de viajes y mi prima me va a regalar millas o me voy a ir en bus. Esa persona va a llegar en 6 meses a tomarse la foto con el búfalo o a Azerbaiyán porque tiene la meta y la mente le pega. La mente es un organismo teledirigido, ¿OK? Teledirigido. Entonces, la mente no puede, repito, darle a un blanco que no conoce, que tú no le has dado. Si no lo has pensado, si no lo has escrito claramente y programado y anclado claramente en tu mente, no le vas a pegar. Pero cuando aprendes a escribirlo de manera correcta, porque es la mente consciente la que se traza las metas, es la mente subconsciente la que las cumple. Por eso mucha gente se traza metas o se pone propósitos de año nuevo y no lo logra porque no saben anclar esa meta y escribirla de la manera correcta en la mente subconsciente. Por ejemplo, hay que escribirla en presente. No me escriban yo quiero. Yo quiero una casa en el 2024. Tu subconsciente va a decir usted quiere y todo el mundo haga fila, hermana. No, entonces tú dices para junio del 2024 compro, óyeme, tiempo presente, compro una casa y dale descripción en el residencial o en el de condominio, praderas del Doral, de cuatro cuartos, en la esquina. Entre más detalle le des, más claro tiene la mente para dónde va. En presente, medible, cuantificable. Hay siete reglas para escribir metas. Pero la que yo veo que la gente más falla es el me gustaría, quisiera tener. Y otra común en la que la gente falla es que no es medible. Quiero más dinero, pues toma un dólar. Eso te va a decir la mente. Ahí tienes más dinero. Bueno, ya ganaste un dólar más. Entonces, tiene que tener fecha. Tiene que tener una serie. ¿Cómo me ponen eso? Qué bonito. Una serie de requisitos. Pero empecemos por escribir la mente, la meta en tiempo presente y que sea medible. No es bajar de peso porque bajaste un gramo y ya bajaste de peso. Tú puedes decir, para mayo del 2024 me libero de 10 libras de mi cuerpo. ¿Sí? Y me gusta siempre que sea escrito de manera positiva. Por eso te digo, hay muchas reglas, pero empecemos con darle una super meta. Una. Y que sea financiera. Para diciembre del 2024 gano tanto. Y le ponen, ¿verdad? Porque esta es la habilidad maestra del éxito. Obviamente es más profundo, pero ya con eso empieza. Ya con eso tienes un pie en el agua. Ya con eso tu mente sabe a dónde buscar. Por eso tú compras un carro rojo y empiezas a ver carros rojos por todas partes. Porque tu mente dice, oh, 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 esto es importante. Te lo muestro. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a programar la mente de manera correcta, empiezas a ver oportunidades. La mente te empieza a dar ideas y te empieza a dar energía que antes no tenía. ¿OK? Pero no vas a lograrlo por suerte o chiripa. ¿Sí? Como les digo. O sea, Walt Disney no dice, ah, no dijo, ay, qué chiripa, apareció Mickey Mouse. O piensa en una persona exitosa que tú conoces. O sea, yo no escribí un libro con Brian Tracy por chiripa. Esto no es chiripa. Esto fue una meta que yo escribí clarita con los siete pasos, ¿verdad? Y por eso esto se dio. Mi esposo ahorita que cumplió 60 años, que le regalamos el carro de sus sueños, pero era una meta que él tenía clara. Son cosas materiales, pero es para explicarte, ¿verdad? Cosas claras. Yo tuve mi meta clara de vivir frente al mar. Y la tuve clara. ¿Y en dónde? Y yo me levanté desde mi cama, veo el mar. Tú, para ti serán otras metas. O sea, las tuyas no tienen que ser. Tal vez tú quieres vivir en un bosque. Tal vez tú quieres vivir cerca a tu mamá. Pero tienes que decirle a la mente. Y sin la palabra quiero, yo vivo en un bosque de tantos acres. ¿Verdad? Vivo, tengo, viajo, voy. No en futuro, ¿verdad? Porque todo, chicos, apunten esto, please. Todo sucede dos veces. Primero en tu mente y después en la realidad. O miles de veces, porque está el ensayo mental. El ensayo mental, que lo enseñamos en nuestro curso Metas, Claridad y Direcciones, cuando tú aprendes cómo se visualiza una meta. Si han oído a Joe Dispenza, Joe Dispenza se curó de su columna desbaratada, que le dijeron que no iba a caminar probablemente, a punta de ensayo mental. El poder de la mente es tremendo. 80% conocer esta, la torre de control, ¿OK? Ojo. Y puedes, bueno, yo estoy aquí ofreciéndome como mentora, pero hay mentores. Que no trates de descifrarlo solo. Y entonces, segundo, claridad. Primero, vamos a invertir el 80-20. De ahora en adelante le voy a dar prioridad a mi educación y a mi mente, ¿OK? De reprogramarla, de cómo me hablo. La mente es una máquina de crear significados, ¿sí? Cuando yo le digo voy a perder 10 libras, la mente dice, no, yo no quiero perder nada. Pero si yo le digo me voy a liberar, voy a liberar a mi cuerpo de 10 libras, entonces hay que aprender a hablar, a darle los significados correctos a la mente, ¿OK? Listo. En vez de decir conmigo yo estoy sola, puedes decir estoy abierta al amor. Tengamos mucho cuidado con las palabras que usamos. Enfoquémonos en conocer cómo funciona tu activo más importante. Punto 2, claridad, claridad, claridad. Tú no te montas a un carro sin saber para dónde vas, pero sí estás montado en este carro de la vida sin saber para dónde vas. La mayoría de la gente, su mayor meta es qué va a ser el fin de semana, qué va a ser para el día de las velitas o qué va a ser el 24 de diciembre. Y por eso siguen obteniendo los mismos resultados y de ahí no van a pasar. Ustedes no, porque ustedes ya ahorita van a escribir su supermeta, están empezando a activar. Nosotros venimos con un mecanismo que se llama el camino de menor resistencia. La mente viene programada para hacer lo que le es fácil y cómodo. Cuando tú empiezas a escribir metas, activas el mecanismo de éxito de tu mente, que es un mecanismo teledirigido. Por eso el estudio que hicieron en Nueva York y que lo han hecho en Harvard, en Stanford, es el éxito tan alto que tienen las personas que se trazan metas, ¿OK? Y el tercero es reprogramar tu mente para la abundancia. Entonces, primero, invertir en tu activo más poderoso antes de ir a invertir en zapatos, carteras, rumba, alcohol, que, bueno, cada uno, yo no estoy en contra de la diversión, pero primero, la máquina que te da la fiesta, los regalos, la que te puede producir, esta va de primero, ¿verdad? Claras las prioridades. Segundo, la claridad, ¿pa dónde voy? Ya sabes, si no tiene metas claras, no haga nada, ya llegó. Y lo tercero es, OK, ahora que ya sepa dónde voy, voy a reprogramar mi mente para que eso se vuelva realidad, ¿OK? Porque acuérdate, la mente consciente se traza las metas, la mente subconsciente las logra, visualízate como que ya eres esa persona, habla como que ya eres esa persona, ¿verdad? Edúcate en cómo funciona la mente y cómo funciona el juego del dinero, porque en el dinero nos enseñaron todo al revés. Yo he contado la historia del hipopótamo, que yo chiquita me quería tomar una historia, una foto con un hipopótamo porque me parecía el animal más lindo y resulta que ya adulta. No se cuenta que el hipopótamo es peligrosísimo. O sea, lo tenía todo al revés en mi mente. El juego del dinero te lo enseñaron al revés totalmente. Y los pocos que lo conocen son los que se posicionan para tener éxito. Cuando la gente dice crisis, la gente que está educada está comprando, está invirtiendo, está haciendo millonadas porque mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Óyeme esto. Mientras un montón de gente está llorando, aquellos están fabricando Kleenex, pañuelos. ¿Ya me entiendes? Es educarse, es acercarte a mentores que te muestren, te quiten las vendas que te pusieron de que el dinero era malo, que era escaso, que, ¿verdad? Y empezar a entender cómo funciona el juego. ¿OK? Lo que estamos tomando hoy, entonces, es una decisión y una acción. ¿OK? Un estudio que menciona Brian en el libro Pasos de Gigante conmigo, donde él dice que ser inteligente, un estudio donde le preguntaron a miles de personas muy exitosas en Estados Unidos que quiere inteligencia. Y ellos dijeron, la inteligencia no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, tiene que ver con las acciones que tomas y las decisiones. Tomas decisiones inteligentes, tomas acciones inteligentes. Si yo voy hoy y pongo mi tarjeta hasta aquí para dar regalos que no puedo pagar, eso es una decisión inteligente y una acción inteligente o es una acción tonta. Pero si yo invierto en educación, en herramientas que me van a preparar para generar más dinero, más salud, más abundancia, eso es una decisión inteligente. Y esa es la diferencia entre la gente exitosa y la que no. ¿OK? Entonces, si el 80% de tu éxito lo determina tu subconsciente, no hace sentido que instalemos el software correcto y no el pirateado que nos metieron. Para no sentirme tan sola, que le dijeron chiquito de pronto, usted no puede, el dinero es escaso, vivamos y comamos que mañana moriremos, enrúmbese, lo mejor, ya me entienden, o sea, todo el revelo de los impuestos, los impuestos son un castigo, el impuesto es un sistema de incentivos. Los que ganan más plata pagan menos impuestos y lo hacen de manera legal porque tienen la información. Entonces, si un árbol, digamos que tú siembras un árbol de naranjas ahí en tu casa, Margarita, se embró un árbol de naranjas, ya está dando naranjas, pero la naranja te sale en todas chuecas. Entonces, tú dices, no, no, no puede ser, yo le voy a echar agua a las naranjas, yo voy a echarle fertilizante a las naranjas. No, el árbol te va a seguir dando las naranjas amargas y chiquitas. Tú tienes es que trabajar en la raíz del árbol, tú tienes que poner el abono es en la raíz. Aquí está la raíz. Tus frutos, los frutos que tú tienes en tu vida de relaciones, de dinero, de paz interior, ¿verdad? De sentido de propósito, vienen de la raíz, que es tu mente. También no qué cosa tan grande. Y uno fue 13, 14 años a la escuela y no te dieron, una sola clase sobre programación mental. Porque el sistema educativo fue diseñado para crear obreros obedientes, ¿ok? Por eso te digo lo del hipopótamo, nos enseñaron todo al revés. Pero no importa, cambiemos la raíz, ¿ok? La mente humana nos ha dado el avión supersónico, la inteligencia artificial, la telefonía celular, la medicina más avanzada. Porque dudas de que tu ingeniería te puede dar todo lo que tú quieras y más, incluso cosas que ni siquiera se te han ocurrido, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mayor regalo primero que te vas a dar en la vida? Es creer en ti. Porque tú tienes la misma ingeniería. La mente humana ha creado la inteligencia artificial, el avión supersónico, el cohete que va a la luna. Y tú tienes la misma ingeniería que creó eso. No dudes, ¿ok? Es 80% programación y educación, tener la información correcta para ir corriendo. Usted se imagina que corras todo el 2024, corriste, corriste, corriste. Y al final te das cuenta que ibas detrás del carro equivocado. Porque no tienes la información. Entonces, no sabes cómo es el juego del dinero, no sabes cómo hacer las cosas. Y no tienes claridad ni buena programación. ¿Ok? Entonces, muy importante. Resumamos. Porque les quiero hablar de una sorpresa también que les tengo y del paquete de Navidad. Primero, quiero que empieces a darle prioridad a tu mente. No es afuera. Si fuera afuera, ya serías rico, famoso, delgado, tendrías la relación de tus sueños. Es adentro. 80% es adentro. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo programo? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo me quito todos los techos mentales que me pusieron? ¿Cómo me quito? ¿Cómo cambio mis estándares? Tu mente no te va a permitir tener algo que, por ejemplo, que resientes. Todo eso lo tienes que aprender. Segundo, ten absoluta claridad de lo que quieres. ¿Verdad? Y aprende a programar esa meta. Empieza con una, la super meta, ¿verdad? Desde el 2024 y empieza a programarla en tu mente. Y tercero, reprograma tu mente porque te metieron un chip pirateado. Y mientras tú no cambies eso, te va a pasar lo del árbol de las naranjas. La naranja va a seguir saliendo chueca. Cada año trabajas más duro y sigues dando los mismos frutos porque el tema está en la raíz, en tu mente subconsciente. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a hablar del paquete de Navidad. Ustedes saben que siempre en Navidad, en Black Friday sacamos uno de Navidad, otro. Este está espectacular. Se llama 20-24 Abundante. Se los voy a presentar. Pongan la palabra Navidad a los que lo quieren ver, porque los que compren durante la transmisión, les voy a dar un regalo que es un PDF con mis secretos, mis hacks. Cuando a mí se me acercan amigos, cuáles son los 3 libros que cambiaron tu vida, cuál es el podcast que tú oyes, cuáles son tus rutinas de la mañana. Les voy a regalar eso, ¿verdad? A los que compren durante la transmisión, pueden poner la palabra Navidad, ¿sí? Y les llega. Pero primero déjenme explicarles el paquete. A los que están aquí lo voy a compartir en pantalla. Espérate. Entonces, ¿para quién es este paquete? Si cuando llegan el 31 de diciembre dices, ay, otro año que no logré nada, ¿verdad? Cada año se parece al anterior. Sabes que debes tener metas claras, pero no entiendes cómo se trazan, cómo programarlas en tu mente. Anhelas que el año entrante ya el dinero no sea una preocupación, sino que sea una tranquilidad en tu vida. Entonces, este paquete es para ti. Si tú estás en Facebook o en YouTube, no tienes el bot ni en TikTok, entonces pueden ir al link de mi biografía o pueden escribir pasosaléxito.com diagonal Navidad. Pasosaléxito.com diagonal Navidad. O pueden hablar con alguien de mi equipo. Les voy a dar el teléfono. Se los voy a apiñar aquí. Más 1-786-538. No, espérense. Más 1. Estoy dando mi teléfono. Qué loca. 3-0-5. Les estaba dando mi número de teléfono y no el del call center. 3-0-5-7-1-3-9-2-6-9. 3-0-5 más 1. 3-0-5-7-1-3-9-2-6-9. OK. Pueden hablar ahí por WhatsApp con alguien de mi equipo. OK. Entonces, ¿de qué se trata este paquete? Vamos a ver. Les voy a leer algunos testimonios de personas que han estudiado con nosotros. Aldrix dice, antes de conocer a Margarita, tenía muchos techos mentales, pero con el primer curso logré establecer mis metas. Y pasé de ser empleado a empresario. La inversión que hice se quintuplicó. David de los Ríos, pasé de facturar 1,000 a 10,000 en un mes al cambiar mi mentalidad y aplicar las técnicas aprendidas. Silvana Marconi en Italia, en menos de un año he triplicado mis resultados. Inviertan en ustedes. La información que pueden aprender trae un retorno muy alto en sus vidas que le encanta ver a mis alumnos. Entonces, ¿qué trae este paquete? Es un 3 por 1. Primero, te trae todo el curso de Domina el Juego del Dinero, que es un curso nuevo que empieza en enero y tiene toda una parte pregrabada y unas sesiones en vivo conmigo, ¿verdad? Sesión en vivo con Margarita Pasos, 3 pasos para triplicar tus ingresos, que es el lunes 5 de febrero. Sesión en vivo conmigo poniendo a prueba tus techos mentales el 4 de marzo. 14 módulos nuevos que inician el 8 de enero. Todo esto del 2024. 4, 14 descargables y una clase para crear tu mapa de abundancia financiera. Y trivias para aprender divirtiéndote. O sea, yo les voy a dar lo que a mí me ha tomado años y miles y miles y miles y miles de dólares y prueba de error para que ustedes dominen el juego del dinero y este sea tu año. ¿OK? ¿Cuál es el segundo curso? Metas, claridad y dirección. Te voy a enseñar el proceso de 7 pasos de Brian Tracy que me llevó a mí a ganar en un mes lo que ganaba en un año en 18 meses, siguiendo este. Imagínate, te gustaría ganar en un mes lo que ganas en un año. Fue la primera gran meta que yo logré en mi vida, después logré otras. Y fue con este sistema de metas, claridad y dirección. Entonces, incluye ese curso e incluye una agenda planificadora de abundancia que la hemos venido creando y mejorando mi esposo y yo nunca la hemos sacado. Nos han pedido, ponla en Amazon, es buenísima y lo hemos querido. La dejamos aquí para regalarse a la gente que toma acción, ¿verdad? Y entonces se las vamos a incluir. Por eso es un 3 por 1. ¿OK? El valor del paquete, ustedes saben, para mí es invaluable. Nosotros le ponemos un valor a todos estos módulos porque al final tienen como 30 módulos en video, 28 descargables, tienen bonos, ¿verdad? 3 sesiones creando mi plan con Margarita, cómo blindar tu mente para el éxito y la motivación. Y ahí les vamos a dar el orden en que lo deben hacer para que no se aflijan. Eso es lo de menor. Lo importante es lo que vas a lograr. Vas a lograr dirección, vas a lograr escribir tus metas claras y programarlas en tu mente y vas a conocer cómo funciona el juego del dinero. Como el ejemplo que te di del carro de las 6,000 libras, todo lo que yo he aprendido para que tu dinero tenga bebés, tenga bebés, tenga bebés y se multiplique y tú puedas generar dinero mientras estás durmiendo. Y el valor de este paquete es solamente 167 dólares, chicos. Para los que están en Estados Unidos, saben que eso es uno o dos Uber Eats, ¿verdad? Y lo pueden regalar. Cuando van a pagar, ustedes pueden decir, lo quiero para mí o lo quiero para regalo. Y se lo mandamos a tu ser querido el 24 de diciembre. ¿Para qué le vas a regalar un lapicero, unos zapatos? Y esto le va a cambiar su vida. Es un 3 por 1. Ahí los de Facebook y YouTube tienen el código QR. Los de Instagram y Facebook pueden poner la palabra Navidad. Y si compras, ¿verdad? Durante este live, antes de que yo cuelgue o me salga, te voy a regalar, espéreme, esto es otra. Te voy a regalar un PDF con hacks. O sea, ¿cuáles son los 3 libros que han cambiado mi vida? ¿Cuáles son los podcasts que yo oigo? ¿Cuáles son mis rutinas diarias? Aquello que yo hablo con mis amigos, con mis mentis, que me pagan miles y miles de dólares por una hora y yo se los voy a regalar en un PDF. Pero tienen que comprar mientras estamos en vivo. Y hay otro bono que si compran antes del lunes, van a entrar a una sesión grupal conmigo que se llama ¿Cómo anclar tu super meta para manifestarla en el 2024? Esta sesión es en vivo, es en enero. Y si tú compras el paquete de aquí al lunes, te llevas esa sesión. ¿OK? Si ya compras después del lunes, mantienes el 3 por 1, pero ya no te llevas esa sesión. Y si compras ahorita, te llevas mis hacks, ¿verdad? ¿Cuáles son 3 libros? Que yo sé que si tú lo lees en 2024, solo esa data que te voy a dar, confía en mí, te va a poner a otro nivel. OK. Vamos a contestar algunas preguntas porque sé que este es un tema que les gusta mucho. Pueden ir al link de mi biografía en TikTok o ir a pasosaléxito.com, diagonal Navidad. Pueden hablar con alguien de mi equipo en más 1-305-713-9269, más 1-305-713-9269. O pueden ir a pasosaléxito.com, diagonal Navidad. OK. ¿Cómo compro ya? Me preguntas. Pon la palabra Navidad o ve a pasosaléxito.com. Miren, yo les voy a poner aquí el código QR. A ver si lo pueden escanear los que están en Instagram. Déjenme ver. Si me voltea la cámara. Ahí está el código QR. No sé si, yo sé que esto no es lo más profesional, pero es que Instagram ahorita no me está dejando compartir los slides. Ahí está el código QR, pasosaléxito.com Navidad. Ya voy con ustedes los de TikTok, pasosaléxito.com Navidad. OK. Vamos a contestar algunas preguntas. Acuérdense que si compran mientras estamos en vivo, les damos ese regalo. OK. Te adoro, Margarita. Abrazos desde Venezuela. Mi gente linda de Venezuela. Los amo. Soy distribuidora de colecciones en Venezuela. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas en sentido a qué? A marketing, a mentalidad, a metas. Sean un poco más claro con las preguntas para que yo se las pueda contestar mejor. Vale. Vamos a ver. El secreto para generar la voy a compartir. OK. Navidad. ¿Cuánto es esto en Colombia? OK. Si alguien de mi equipo me puede hacer la conversión a pesos colombianos y a pesos mexicanos que normalmente me preguntan. OK. Hay un paquete más completo que abarque sobre mentalidad. Bueno, sí, hay un curso nuevo que habla con alguien de mi equipo. Más uno. Ellos te dicen cuál es. Más uno, 3 0 5 7 1 3 9 2 6 9. Pero este paquete, ¿por qué es espectacular? Se llama 20 24 abundante. Porque te va a dar lo que necesitas para tener éxito aquí. ¿Verdad? Si tu tema son las finanzas, este es el paquete, ¿verdad? ¿Quieres de verdad tener más dinero? Duplicar, triplicar tus ingresos, subirlos un 50%. Quitarte los techos mentales, volver tu mente un misil dirigido. Este es el paquete. Puedo volver a repetir el precio. 167 dólares. Es un 3 por 1. Cuando tengan preguntas de paquetes que han comprado anteriormente, mejor hablen por WhatsApp con mi equipo. Más uno. Apunten este número. Más uno. 3 0 5 7 1 3 9 2 6 9. Y este paquete se lo pueden comprar para ustedes, se lo pueden regalar a su pareja, se lo pueden regalar a un ser querido. Cuando vayan a pagar, ustedes dicen lo quiero para regalo y ponen el correo de la persona. Y la nota, hola, mi amor, te mando esto de regalo, ¿verdad? Y, entonces, nosotros se lo mandamos en la fecha que tú nos digas. Ay, se me había olvidado algo súper importante. Cuando tú inviertes estos 167 dólares como si fuera poquito, es que nosotros en Navidad, bueno, te queda como un bono de 167 dólares que tú puedes aplicar al bootcamp de metas, que es un bootcamp ya con un coach, con uno de nuestros coaches oficiales que te lleva a ver tu súper meta, te voy a enseñar a programarla, ¿verdad? Entonces, tú puedes usar esos 167 dólares como un bono que se te des cuenta del bootcamp, si quieren hacer el bootcamp. OK, vamos a ver. Mi sueño es educar en comunicación asertiva y que no asumamos sin conocer. Juan, me encanta que lo tienes claro, solo que no digas mi sueño. Porque cuando tú le dices mi sueño, acuérdate que la metas como un niño chiquito y toma todo literal. Entonces, y no digas educar, porque educar es infinitivo. Educo. Entonces, yo educo en comunicación asertiva y no digas a más alumnos, sino a 1,000 alumnos, por ejemplo, en el 2024. Todo eso, los 7 pasos para escribir y programar bien las metas lo vas a aprender en el curso Metas, Claridad y Dirección. Pero empieza por usar un verbo en presente y no digas más alumnos ni tantos alumnos. En el 2024, incluso en la matemática. Si yo digo 1,200 alumnos en el 2024, entonces ya sabes que son 120 al mes, ¿verdad? Son 30 a la semana. Entonces, cuando uno empieza a hacer la matemática millonaria, que la vemos en el juego del dinero, tú empiezas a ver, OK, ¿cuántos productos de estos tengo que vender? Y empieza, todos empiezan a volver posibles. Es impresionante. Cuando tú tienes un mentor y te dejas guiar, es como que te empezaron a quitar vendas de los ojos y yo veo oportunidades hasta debajo de las piedras. ¿OK? Margarita, mi meta es hacer crecer mi negocio de juguetería. OK, primero no digas hacer crecer. Volvemos, no más verbos infinitivos. Y crecer, eso no es tangible. Entonces, tú puedes decir, para diciembre del 2024, mi juguetería factura 200,000 dólares. OK, mira, factura en presente. Y luego de ahí empiezas a hacer todo el plan. El por qué, el cómo, el programarlo en tu mente, ¿verdad? Todos los pasos que van llevando 95% de éxito tienen las personas que se trazan metas. Y el resto de la humanidad trabaja para ellos generalmente. ¿OK? ¿Qué más preguntas tienen? Quiero ver, porque le estoy dando un poquito más de tiempo al live, porque acuérdense que los que compran mientras yo estoy en vivo se llevan un regalo, que es el PDF con lo que yo llamo mis secretos, mis armas secretas. Lo veo como divertido y me pareció lindo regalárselos ahorita en Navidad. Mi meta es que mi inmobiliaria facture cinco cifras. Perfecto. Entonces, no factura. Ponle la A en vez de la E. A partir de tal mes, mi inmobiliaria factura esto o más, porque tampoco hay que ponerle límites. Y miren, el tema de las metas es tan complejo que, por ejemplo, ustedes sabían que el 80% de los negocios que se abren quiebran. ¿Por qué? Porque la meta de la persona es abrir un negocio. A mí un montón de gente me dice, mi meta es abrir mi negocio propio. Le digo, tu meta no es abrir un negocio. Tu meta es abrir un negocio y llevarlo al éxito y que te facture tanto. La mente lo toma literal. Y cuando ya abriste el negocio, dices, ya, ya lo abriste. Y empiezas a entrar en tu zona cómoda y te quiebras. Que es el ejemplo que yo doy con el mundial en Colombia, que la meta es clasificar al mundial. Igual en México. La meta en Argentina es ganar el mundial. Ya al clasificarlo dan por sentado, ¿verdad? Entonces, ven como el tema de la mente es frágil, es delicado. Si tú no sabes cómo hablarle a la mente, cómo darle claridad, puedes estar pidiendo algo equivocado, ¿OK? Y sin darte cuenta, tú mismo estarte saboteando. ¿OK? Acuérdense que el número de mi equipo es más 1 por WhatsApp. Esto es un WhatsApp, no es un teléfono para llamar. Más 1, porque es un número americano, 305-713-9269. Voy a trabajar por mi cuenta y necesito saber cómo empezar. Es una pregunta. Háganme unas preguntas un poquito más cerradas. Porque cómo empezar, lo primero es, ¿qué vas a monetizar? La mejor manera de empezar un negocio, chicos, es que sea cliente céntrico y no producto céntrico. Entonces, yo me enamoré de un marcador que traía chispitas y resulta que nadie necesitaba eso. Y yo me fui a traer un contenedor de esto, de la China. Pero donde yo encuentro un problema, hay un negocio. Si aquí al lado de este edificio la gente nunca puede parquear, yo voy a poner un vale parking. Ahí hay un negocio. Donde hay un problema, hay un negocio. Entonces, eso es cliente céntrico. ¿Qué problemas tienen los clientes que yo les puedo solucionar? ¿Listo? OK, a ver qué más preguntas tienen. Voy a quedarme un momentito más porque acuérdense que los que compren durante el vivo, ya sea para ustedes o para un ser querido, les regalo mis hacks, el PDF con mis hacks. Los 3 libros que tienes que leer sí o sí en el 2024 que te van a sacar de la carrera de la rata, pero rapidito. ¿Cómo manejar el autosabotaje? Mira, el autosabotaje viene de algo que se llama autoconcepto. Nosotros tenemos un estándar y cosas que toleramos y cosas que no toleramos. Ustedes nunca se han preguntado por qué hay personas que entran en una relación de pareja y toleran que les peguen y otras personas no. Eso es un tema de programación. Cuando esta mujer, digamos, que se deja golpear, no es que se dejen, obviamente. Muchas de ellas están asustadas y casi que secuestradas, pero es un ejemplo. Cuando ella nació, no le dijeron, le nació esta niña linda, pero ella va a dejar que le pegue. Hay mujeres que no toleran eso. Al primer grito se han salido de esa relación. Mientras que esta persona lo toleró y lo toleró hasta que ya está aquí porque es un tema de programación, de cosas que viviste en tu niñez. Por eso, hasta el lunes tienen este bono que van a hacer una sesión conmigo en enero, donde yo les voy a enseñar a anclar su supermeta y a quitarse el autosabotaje. Porque hay muchas cosas que toleramos en la vida que no deberíamos tolerar. Y cuando hablo de tolerar, no solo violencia, hablo de tolerar vivir endeudado, toleras vivir cheque a cheque o tener mucho mes al final del cheque. Eso es todo un tema de programación. Cuando tú cambias tus estándares, tu mente te empieza a dar ideas diferentes, te empieza a mostrar cosas diferentes y empiezas a vivir mejor. Listo. Entonces, bueno, yo creo que vamos terminando. Déjenme ver si hay alguna otra. Escriban la palabra Navidad. Los que están en Facebook, en Instagram, los que están en TikTok, pueden ir al perfil de mi biografía y ahí está el link. O pueden ir a pasosalexito.com, diagonal Navidad, ¿verdad? Y, bueno, esto yo creo que es lo que les decía. Antes de uno ir a regalar zapatos, carteras, invertir en el negocio de otros, invierte en el negocio que eres tú, en tu mente. Porque es 80-20. Empieza a invertir en tu mente. Me encantaría que sea con nosotros. Yo quiero ser tu mentora. Pero si no lo haces, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Con quién? Es tu mente primero, ¿verdad? Es aquí. Elon Musk, miren cuánta gente que tiene éxito que viene de abajo, ¿sí? Porque no son las, ah, Margarita, es que usted no conoce a mi suegra, es que usted no vive en mi país. A ver, ¿hay gente en tu país teniendo éxito? ¿Hay gente que ha crecido con circunstancias más difíciles que las tuyas y tiene éxito? Sí. Porque no son las circunstancias de afuera, sino las de adentro. Es tu mundo interior y no tu mundo exterior el que crea tus resultados. Entonces, ya me voy a empezar a despedir. Y recuerden que los que compraron durante la transmisión en vivo, les vamos a mandar hoy en la tarde un PDF con mis hacks, los tres libros que cambiaron mi vida, los podcasts que oigo, las rutinas que yo he aprendido a usar en la mañana y en la noche que me han acelerado los resultados. Secreto. A ver, Navidad. Yo creo que ya no hay preguntas. No me da la opción de comprar. Jennifer, habla con alguien de mi equipo. Más 1-305-1-305-7-1-3-9-2-6-9. Alguien me dijo que lo felicitara. ¿Quién está cumpliendo años? No sé. Me dices, felicita, mi academia, pero no sé tu nombre. Imelda, estás cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Imelda. Deseémosle todos aquí feliz cumpleaños a Imelda porque somos una comunidad. Al fin, somos latinos por todo el mundo. Llegó que los latinos alegramos el mundo, sí o sí. Fíjese, verá, usted puede estar en Azerbaiyán y usted se encuentra un latino. Yo me encuentro un mexicano. Yo, ¿dónde soy? De México, de Colombia, ¿sí o no? O sea, siempre nos estamos queriendo, ayudando. Eso es muy bonito. Así que felicitemos todos a Imelda. Hola desde Guayaquil. Hola. Bueno, y ya saben, tienen hasta el lunes y compran este paquete antes del lunes. Se llevan la sesión conmigo para quitarte los bloqueos mentales que te están saboteando en enero en vivo por Zoom. Es un 3 por 1, ¿verdad? Por tiempo limitado. Y si han comprado durante esta sesión, se llevan mis hacks. Mis hacks secretos, como le digo yo, ¿verdad? Que son los que hablo con mis mentis y personas muy cercanas para que puedan acelerar su resultado. Los quiero mucho. Feliz Navidad. Crean mucho en ustedes. Acuérdate. El principal regalo, di, yo puedo. Si ella pudo, yo puedo. Si otro ser humano ha podido, no existe otro ser humano como tú. Tú debes tener 500 mil o un millón de tatara, 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 abuelos. Yo no sé si tú has pensado esto, pero a mí me vuela esto la cabeza. Con una pareja de esas que no se haya conocido, que tienes papá y mamá, no importa si los conociste o no, tú biológicamente vienes de un padre y una madre. Vienes de cuatro abuelos, vienes de ocho bisabuelos, de dieciséis tatarabuelos. Y cuando vas multiplicando y multiplicando, hubo tal vez un millón de parejas que se reprodujeron hasta llegar a ti. Pero si una de esas señoras por allá en el siglo dieciséis hubiera decidido no ir a la fiesta, no hubiera volteado la esquina y no hubiera conocido a tu tatara, 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 tatarabuelo, no estarías tú aquí. Estaría tu primo Pedro o tu prima Natalia. Entonces, tú eres un milagro, ¿sí? Tú eres un milagro, quiérete, cree en ti y la mente te va a mostrar el camino. Y obviamente yo creo en Dios. Para los que creemos en un poder superior, sabemos que todos venimos con una misión y con un talento que no es para enterrarlo. Jugar en chiquito no le sirve a nadie. Juegan grande, piensan grande, creen grande y júntate con gente que te eleva. En estos días hice un post que decía, si tú posteas un video en TikTok y tus amigos se burlan de ti, eso no son tus amigos. Lo que significa no es que debes dejar TikTok, lo que significa es que necesitas nuevos amigos, mi vida. ¿Verdad? Porque un YouTuber, un TikTokero que tiene millones de personas en su comunidad jamás se va a burlar de tu primer video. Un empresario no se va a burlar de tu primer emprendimiento. No, jamás. El que se burla generalmente no ha construido nada. Como digo yo, no aceptes críticas destructivas de gente que no ha construido nada. Quiérete, ámate y cree en ti. Y que esta Navidad, ¿verdad? Pasen felices, abracen a sus seres queridos, que seamos nosotros la paz que queremos ver en el mundo. Listo. Los quiero mucho. Cuídense mucho y espero, de verdad, poder trabajar personalmente con muchos de ustedes. Los amo. Amense. Y cuando, si nos vemos en la calle, por favor, salúdenme. ¿Qué hubo, verdad? Y nos damos ese abrazo navideño. Los quiero, los quiero, los quiero. Con toda, vamos a entrar a ese 2024 como un misil dirigido. Va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Vamos, repite conmigo. Soy hábil, completo y capaz. Soy saludable. Soy abundante. Soy imparable. Soy feliz. Soy amado. Soy importante. Va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Un beso, mi gente. Los amo. Chao, chao. A ver cómo cerramos aquí. Ya terminé el TikTok. es un botón.